Ahí no se matan más de otros individuos, ahí se invitan a los amigos que hay, o de otras aves, dos, pero más que todo. En el alma de oscurros, que es el gallema romero, no se encuentra todas las veces, pero ya con frecuencia. Bueno, la colombia de la Alpacote, que es la colombia común, no es un ángel, la resistencia es el reoxi, por lo que toca la perifita, que para el tercer colaborador probablemente no exista, y no existe registro, pero de acuerdo a la área metropolitana de Valle de Oga, que allí se sueltan ciertas especies que se han recuperado como fauna nativa, que tiene el cotibene, entonces ha sueltado probablemente esta especie, pues sueltada allá, entonces por eso se encuentra, pero la área es muy escala, esa es la sinvivir.